La verdad me da mucho gusto escucharlos a todos ellos, pero déjenme decirles algo, es que al negro se les olvida, al negro, eh. Caralito, ¿cómo te sientes ser el representante de la Asociación Civil Esperanza Provenal con los Barrios? Porque ahorita que nos diga qué es lo que hace, independientemente de la barrio, déjenme que les explique lo que hace, para que la gente al llegar le pongan ahí por ahí, le toman su... a ver cuánto pesa la temperatura, se le pone su ellogan de Virion Ruiz, bueno, una cosa chingona que se hace en apoyo para los barrios, lo que ningún grupo de baile lo hacen, créanmelo, donde hacen los bailes públicos, deberían de tenerlo, mis amigos, no se vale que en los barrios sí tenemos el apoyo, escuchen al negro para que sepan algo más que va a hacer, adelante, negro. No, dándole la gracias a Fernando, a Fernando Ruiz por todos los inflables, las pistolas que nos presta esta habitación, entonces, pues gracias a él tenemos todos los protocolos, que es por lo que el gobierno la hace de pedo, entonces, sin duda ya tenemos todos los protocolos y ya no hay más, 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 nada. Muy bien, ¿ya escucharon? Ah, miren, independientemente a lo que, a lo que hace el negro, tenemos el apoyo de toda la colonia, los dos volanderos, tenemos las firmas de las personas a los alrededores, para no tener ningún problema.